Hola. Hola. Hola, ¿me pasás con un mayor? Y yo tengo 80 años, no sé qué más mayor querés. Ay, perdón señora, disculpe. No, porque... No espero que lo entiendas. La vida que llevo no es para ti. He visto la broma en vuestro DNI. Poc, chivatas, pox, CNI. De la isla Madrid, la corona está aquí. Buscut a la nascun. Vas a hacer lo que digas. Parti ni gran ni. El dinero puro mi herida. Por favor, te lo pido por favor. No me pides que te quede ser hombre. Por favor. Y yo también lo fui haciendo por todo el amor que te tengo. ¡Eres un hipócrita! ¡Eres un hipócrita! No, que te traje. Ay, gracias, gracias. ¿Te gustan? No. Pero lo importante es... El detalle. El detalle. Cuando el Rulas va a una entrevista de trabajo... Siguiente. Pase, pase. Gracias, tengo. ¿Me acopla por aquí, ok? Sí, sí. Acopla. ¡Madre, tú, vaya pelo! ¿Me está usted batiendo al respeto cuando no hemos empezado la entrevista? No, no, no. Qué más, bueno. Dale, dale caña. Bueno, yo me llamo Joaquín, ¿vale? ¿Tú te llamas? Raúl, ¿verdad? Sí. El Rulas, ¿vale? No nos equivoquemos, Joaquín. Discúlpame, Rulas. Una pregunta. ¿Qué tienes ahí? ¿Eh? Ah, pues nada. Como me dijiste que había que venir de etiqueta, pues bueno. Y bueno, cuéntame, Rulas. ¿Por qué te presentas al cargo de cuerpo de seguridad del centro comercial? Pues porque, mira, hace un tiempo me robaron la motilla, ¿vale? Y nada, me quiero poner todo fuerte y todo mazo para cuando encuentro al que me la robó, hacer así. Tiene el chufo. Vale, basta, basta. Bueno, Willy, ¿y qué tal vamos con el inglés? ¿Pongo algo de música? Dime, ¿qué prefieres? Lo que más te guste a ti. No, 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 no. Cuando despiertas a tu madre... Mamá. 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 Cuando sales al recreo a merendar Hola Hola, eh Estoy merendiandio No me gusta que me hablen miestras Meriendio Perdón ¿Qué estás merendando? Bocatillo de pimiento con aliento de rana ¡Qué peste! Es una receta familiar ¡Profe, el ruso va de un pepinazo! ¡He caído, te echo más aliento! ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío ¡Qué peste! ¡Huele a vinagreta! ¡Vaya con que batalla de alientos, eh! ¡Yo quiero participar! ¡Profesor! ¡Profesor!